El Hong Kong Shanghai Bank, o más conocido como el HSBC, realizó un estudio que proyecta a Colombia como uno de los mercados emergentes con mejor desarrollo en los próximos 10 años. Lugar que comparte en el denominado grupo de los CIVETS, junto a Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica. Una realidad que ya se refleja en los tratados de libre comercio con otras naciones. Acuerdos vigentes. México, países del Triángulo Norte, Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras, Chile y Canadá. Acuerdos suscritos. Estados Unidos y la Unión Europea. Y negociaciones en curso. Corea, Panamá y Turquía. La imagen del país en materia económica ha llevado a que las tres calificadoras de riesgo más importantes del planeta califiquen a la nación con grado de inversión. Una respuesta a los inversionistas internacionales que ven en Colombia la oportunidad de invertir. En el mes de marzo, las dos calificadoras más destacadas del mundo, Moody's y Standard & Poor's, le dieron el grado de inversión a Colombia gracias a la creciente resistencia de la economía del país para soportar las crisis internacionales. Y un mes más tarde, la calificadora Fitch le dio a Colombia grado de inversión y perspectiva estable, ya que su crecimiento de mediano plazo contiene de forma efectiva el nivel de deuda del sector público. Una meta cumplida casi tres años antes de terminar este periodo presidencial. La tasa de desempleo ha bajado mes tras mes hasta llegar a la cifra del 9% en octubre. Es la primera vez en los últimos 10 años que la cifra llega a un dígito. Los meses de septiembre y octubre marcaron el rumbo de la baja de desempleo a un dígito y los desempleados bajaron de 129 mil personas. Es decir, de 2 millones 262 a 2 millones 133. Eso es una noticia muy importante para todo el mundo. Un mundo donde todo el mundo está viendo es cómo el desempleo sube en Estados Unidos, en Europa, en el Asia. Que los colombianos podamos decir que continúa bajando el desempleo. Eso es un elemento dentro de los muchos que estamos nosotros queriendo mejorar. Y es que entre octubre de 2010 y octubre de 2011 se han creado más de un millón y medio de empleos. Y en lo que lleva el gobierno más de dos millones de empleos. Algo que ningún país en el planeta ha podido hacer en términos relativos. Nuestro país este año va a crecer por encima del 5%. Algunos dicen que inclusive vamos a llegar al 6%.